Estoy saliendo como MC en un canal coreano Voice Over Flowers Que es una serie super, hiper, mega famosa Mi era de series Añan, hola mis chicas y chicos ¿Cómo están? Espero que estén super, super bien Bienvenidos y bien Perdónenme que hoy día mi voz está Nuevamente Hola chicos, ¿Cómo están? Espero que estén super, super bien Bienvenidos a un nuevo video aquí conmigo Con Hannah, tu grana favorita Buenos días o buenas noches No sé de dónde me estarán viendo Pero espero que ustedes estén super bien Alegres, felices y no así enfermos como yo Como ya habrán notado en mi voz Estoy enferma ya hace unos días Hace poco me fui de viaje Por trabajo Me fui a Vietnam y era por un evento Era por el evento del grupo Melia Hicieron como un evento de lanzamiento Porque abrieron un nuevo resort El evento estuvo super bonito Disfruté muchísimo de los hoteles De la comida Y sinceramente fue mi primera vez en Vietnam Nunca jamás había ido Entonces fue algo nuevo para mí Me divertí mucho Lo disfruté Conocí a muchos amigos nuevos Yo llegué en la madrugada a Corea Y al día siguiente De frente tenía como compromisos O trabajos Entonces no descansé nada Y de frente seguí así Hasta que me dio la gripe Bien fuerte Así Eso que ahora estoy mucho mejor Hace unos días Mi voz no salía Estaba con dolor de cabeza Con dolor de estómago Con dolor de todo Estaba muy mal Pero bueno Ahora sí me siento mucho mejor Estoy no bien Pero mejor Así como para Prender la cámara Y conversar con ustedes Y justo esta vez Que viajé a Vietnam Aproveché muchísimo En ver series Y películas Pero honestamente Yo no soy mucho De ver así Series O películas Entonces siempre estoy Desactualizada Y llego tarde A las cosas Que están de moda Hace poco He visto Tall Glory Y los juegos del calamar Obviamente sí lo vi Pero lo vi Como un poquito más tarde De cuando Lo estaba dando Entonces sí Yo siempre soy La que llega tarde Soy un poquito lenta En ese aspecto También es porque Cuando empiezo A ver una serie No puedo parar Y tengo que ver Hasta el final Entonces sé que Me va a quitar mucho tiempo Y no me atrevo Así a empezar Una serie Pero sinceramente Este viaje Me hizo pensar Que quiero empezar A ver más series Más películas Especialmente En series coreanas K-dramas Que hay muchas Muchas series Famosas Muy buenas Que me han recomendado Muchísimo Y yo estoy como Sin conocer Nada Por ejemplo Cuando yo voy A Latinoamérica Cuando viajo A Perú También Como el vuelo Es muy largo Son como En total 23 horas Porque no hay vuelo Directo Desde Corea Entonces siempre Tengo que ir Como Corea Estados Unidos Estados Unidos Lima Algo así Entonces Siempre ese tiempo En el vuelo Aprovecho para ver Una serie O una película Y esta vez Igual Estuve viendo Algunas series Y algunas películas Así en el vuelo Porque Vietnam Tampoco no fue Como tan cerca De Corea Eran 5 horas Y me entraron Muchísimas ganas De empezar Mi era De series O de películas También quiero tener Mi tiempo De descanso De calidad Así viendo Mis series Mi K-drama Comiendo algo Eso Como ustedes ya saben Corea Ahora es uno De los países Líderes Así en crear Contenidos Auténticos Muchos dramas Muchas series Que ustedes ven Que les gustan Son de Corea Por ejemplo En diciembre Ya se va a lanzar Va a salir La segunda temporada De los juegos Del calamar Así que estoy muy emocionada Esa serie Fue un éxito Total Mundialmente Como ya saben Entonces En verdad La industria De entretenimiento En Corea Está muy muy grande Y cada vez Creciendo mucho más Y una noticia Emocionante Es que mañana Nos invitaron A un evento Súper 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 A siempre digo Súper Que literalmente Es donde se reúnen Así talentos También empresarios Relacionados Al medio De entretenimiento Y bueno Básicamente Este evento Que vamos a ir mañana Es para ver El panorama general De los contenidos De la industria De entretenimiento En Corea Pero más enfocado En contenidos Como Webtoon Websocial Que son como Libros de texto Pero virtual Y dramas Series Películas Y también va a ser Como una fuente De conexión Si es que hay Algún autor Autora Escritora Que quiere vender Su Webtoon O su libro A una producción Porque en muchos casos Los Webtoon O los libros De texto Se convierten En series O películas Hay muchísimos casos Así Tal vez en algunas series O películas Que ustedes ya han visto También Y no lo sabían Por ejemplo True Beauty Que es una serie Súper famosa También originalmente Era Webtoon My ID Is Cagnan Beauty También es uno de los casos De éxito Que era Webtoon Y se convirtió En una serie ¿Qué fue eso? Pensé que se fue La luz en mi casa Pero no Yo tengo como una luz De mi cámara Y justo ahora Creo que se apagó Pero bueno Creo que no está mal Espero que no les fastidie Si no ven muy bien A ver ¿Qué más? Y la serie All of Us Are Dead Que últimamente está Como muy de tendencia Y creo que está ahorita En Netflix Como en los 10 más vistos Esa serie Originalmente Era un Webtoon Es de terror No sé si la vieron Es como así De zombie Es de terror También era Webtoon Originalmente Esa serie Recuerdo súper bien Porque cuando yo estaba En la secundaria Justo antes de irme A Latinoamérica Por primera vez Yo veía muchísimo Webtoons Era una fanática Y uno de los Webtoons Que más me gustaba Era eso O sea yo lo veía Así como Como caricaturas Como dibujos Y me gustaba mucho Aunque me asustaba Pero nunca jamás En mi vida Me imaginé Que ese Webtoon Iba a salir Como una serie De Netflix Así que imagínense Si ustedes son Autores de Webtoon Tal vez En algún momento Un productor Puede comprar Tu Webtoon Y se vuelve Una serie Global Eso es lo que está pasando Así que mañana Será súper interesante Que vamos a poder Ver los proyectos Que se vienen Y conocer Un poquito más Sobre esta industria De contenidos De entretenimiento De Corea En la mañana Si tengo una grabación Muy muy importante Porque estoy saliendo Como MC En un canal coreano Este chisme También les voy a contar Muy pronto Pero si Estoy saliendo Como conductora Como MC De un canal coreano Es como Es un canal Así coreano Coreano Que hablo todo en coreano Así que Tal vez para ustedes No va a ser Como tan interesante Verlo Porque no hay Como traducción En español Mañana es mi primera grabación Y estoy muy nerviosa Así que Hoy día Voy a descansar Temprano Para mañana Estar muy bien Tengo que Estar bien Y sí Espero que ustedes Me acompañen A este evento Súper interesante Y no se olviden Dejarme en los comentarios Sus series Películas favoritas Si están viendo Alguna ahora O si tienen alguna Que les gusta mucho Los leo Me encuentro en Hyatt En el hotel Grand Hyatt Que queda en Yung San Y no sé si Se nota en el ambiente Que está haciendo Muchísimo frío Sinceramente Este es mi primer evento Regresando De mi viaje A Vietnam Y en Vietnam Todo estuvo Caliente Era verano Ni bien Regreso de mi viaje De Vietnam Corea Está helado Aquí está haciendo Muchísimo frío Así que bueno De una vez Vamos a entrar al evento Porque Me estoy congelando Que más tarde Nos van a dar Una cena Así Bien rica Bien lujosa Pero antes de eso Quiero darme aquí Una vueltita Para ver Que hay en este evento Porque no solo están Influencers Y creadores de contenidos Sino también Están muchos Influyentes Y personas relacionadas Así Con la creación De contenidos Personas que Escriben Que producen Que hacen Dramas Los key dramas Películas Los webtoons Todo eso Así que Vamos a ver Que me encuentro Tal vez me encuentro Por ahí Algún productor Súper famoso Y me hace casting Para que sea su actriz Quién sabe Pues quién sabe chicos ¡Tchan! Tchan! Aquí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!